La lista Angel, que reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos, generó diversas reacciones en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque los mencionados son parte o integraron el actual gobierno. Son de los partidos ARENA y FMLN, además de prominentes empresarios. Un recordatorio de las deudas que tiene nuestro sistema de justicia y de que afuera estas deudas del sistema de justicia son muy evidentes. También es importante mencionar que la colaboración internacional es un principio el cual busca la consecución de la paz y que los países en colaboración, buscando intereses comunes, puedan atacar aquellos problemas que les aquejan. Aquellas personas que tienen problemas, bueno, que resuelvan, que resuelvan sus problemas. Ellos sabrán si han sido corruptos en el país o han tenido negociaciones ilícitas y allí está el pueblo salvadoreño para poder juzgarlos. Algunos legisladores esperan que se tomen acciones concretas contra los que aparecen en el estado que reveló el gobierno de Estados Unidos. La responsabilidad que tienen aquellas personas que han sido señaladas, sobre todo las instituciones a las cuales pertenecen, ya sean estas instituciones públicas, o sean instituciones de partidos políticos o las que fueran, que sí, lo correcto es separar a las personas de los cargos y también proceder con las respectivas investigaciones. Que plantean, vea, de que están con el pueblo, de que hablan de la democracia, yo creo que lo sano importante es que separen de los cargos a estas personas o en todo caso que hagan las consideraciones respectivas, pero que es una información que no le podemos esconder al pueblo salvadoreño. En la lista Angel se menciona a Carlos Reyes, actual diputado, y a Ezequiel Milla, exalcalde de la Unión, ambos de Arena. Ante esto, el grupo parlamentario fijó su postura e informó mediante un comunicado en Twitter que han sido separados del Instituto Político. El presidente del partido hizo una publicación en Twitter donde decía que se mantenía lo que se había hecho la publicación, lo que se estaba mencionando hace dos días más o menos, que se publicó una carta de parte de Arena y se mantenía, pero va a ser él el que va a dar las declaraciones el día de mañana, tengo entendido de cómo va a ser la parte operativa de lo que va a estar haciendo el partido. Pero si nosotros lo hemos mencionado en varias ocasiones, estamos en contra de la corrupción, venga de donde venga y pues si hay que aclararle al pueblo salvadoreño, hay que aclararle. También en la lista Angel figuran dos dirigentes del Frente Farabundo Martí, Sigfrido Reyes y José Luis Merino. Las diputadas de este partido, Dina Argueta y Anabel Belloso, aseguraron a través de un comunicado en redes sociales que ellos deberán someterse a la ley. El otro compañero que también fue exfuncionario de la izquierda, se ha sometido a un proceso y vamos a esperar a ver cuál es la determinación, si se le reconoce su inocencia. Por otra parte, legisladores hablaron sobre las acciones que consideran debería tomar el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, ante la divulgación de la lista Angel. Este es el momento que el Fiscal Delgado debería de reunirse con las autoridades estadounidenses que han sacado este listado y pedirles, por lo menos si eso está reservado, él sí pedir información, porque si hay algo ahí de información que indique que estas personas tienen actos de corrupción, sí el fiscal debe de abrir un proceso, de lo contrario nos quedaríamos nada más en un listado. No hay una obligación vinculante en donde de oficio tenga que actuar, pero creo que lo correcto es proceder. Y aunque la bancada del partido Nuevas Ideas brindó una conferencia de prensa, declinaron referirse a la publicación de la lista Angel. Gabriela Castillo, TCS Noticias.